El pasado sábado, La Raga fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la celebración de los carnavales en la zona medial con su carnaval rural. El Carnaval Rural de La Raga convocó el pasado sábado a numerosas personas, no sólo de la localidad, sino procedentes de muchas otras poblaciones cercanas. Soraya, presidenta y organizadora del Carnaval Rural de La Raga, nos explica cómo surgió esta iniciativa de celebrar el Carnaval Rural. El Carnaval Rural ya vemos varios años, varios años haciéndolos y colaboramos con Oteiza, que los de Oteiza bajan aquí, cuando es el Carnaval Rural nosotros vamos allí. Una forma de movilizar y de actualizar el Carnaval Rural aquí en La Raga, que es nuestro, es de Navarra mismo. También nos explicaba el motivo de pasar la fiesta de viernes a sábado y el porqué de la fecha tan temprana. Pues en sábado, porque el viernes teníamos problemas de gente que tenía que trabajar y no podíamos contar con ellos, entonces, bueno, pues mucho mejor el sábado. Y lo hemos adelantado porque coincidía el Carnaval con Oteiza y con Estella, como colaboramos los tres pueblos, entonces nosotros hemos sido los primeros. El desfile y la comida popular fueron los puntos fuertes de la celebración. Bueno, ha estado la gente joven, yo la verdad es que no he ido porque no he podido, pero sí que ha habido, bastante gente, sí.